La Unción del Sur Pones fin a mi agonía, tu sanas mi enfermedad Contigo ya no existe la palabra soledad Eres mi motivo, eres mi razón de ser Y aunque anden las tinieblas tu luz yo puedo ver Venciste a la muerte y la muerte de la cruz Y con ese solo acto el mundo entero tiene luz Tienes el control de las dificultades Y en esos momentos el solo pide que lo alabes En el puedes depender, aprenderás a perdonar y dejarás de ofender En su presencia déjate de apariencia Porque seguir a Cristo es un modo de vivencia Cumple el propósito que Dios te ha llamado Y demuestra que en tu vida Dios si es alabado Por culpa de mi pecado tu cuerpo fue morido Pero me salvaste porque en ti yo he creído Tu palabra me liberta y ya no me confundo Y estuve en tu plan hasta la fundación del mundo Sigo pa'lante sin desfallecer Y con mi Cristo nunca voy a retroceder Busca la palabra y verás lo que se siente Renovando el espíritu de la mente Hay que despojarse por completo o entregarse Y por supuesto de la palabra ocuparse Sigo en el combate en la batalla de la fe Donde todo es posible solo si puedes creer Y de vez en cuando nunca estaré dudando Del poder inmenso que me sigue transformando Ya dejé el afán porque no es productivo Y la ansiedad en mi vida yo les vivo De todo lo que escuche tengo que ser selectivo Y solo por el santo Jesucristo yo me animo Por su efecto y su voluntad no hizo santo Nada hice yo para que Dios me amarra tanto Cuando cumple esta palabra ya no está cerrando Y con tu fe a Jesús sigue esperando Mr. Bones se encarga de los trones Y el espíritu santo de tocar tu corazón Yo lo transmito a través de la canción Poniendo con paciencia esa cramal Con mi extravagancia y mi alma que no se cansa Le brindaré por siempre mi alabanza Nuevos ideales, nuevas metas, nuevas perspectivas Logros alcanzados, solo conscrito en mi vida Ni por un segundo me dejo por el mundo Si con mi nazareno el éxito es rotundo Su compromiso es real no hay engaño Recuerda que él es grande en tamaño Él nunca haría nada para hacerte daño Y su propósito es salvar a su rebaño Mr. Bones se encarga de los trones Y el espíritu santo de tocar tu corazón Yo lo transmito a través de la canción Poniendo con paciencia esa cramal la unción La unción del sur Así que corre tu carrera Pero puesto los ojos ¿En quién? En Jesús ¡Jesús! 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 ¡Jesús!